Para iniciar con el diseño de antenas vamos a empezar con una antena básica que es la antena dipolo, como habíamos visto en los archivos que se les envió anteriormente, la antena dipolo es una antena generalmente hecha de alambre pero no necesariamente nos tenemos que limitar a que sea de esa manera como habíamos mencionado, esta antena dipolo, que también la conocen coloquialmente como la antena de conejo, es una antena hecha de dos bracitos cada uno de sus brazos tiene una longitud aproximada de lambda cuartos por lo tanto a este dipolo se le conoce como dipolo lambda medios aquí hay algo importante de considerar a la hora de estar diseñando un dipolo es que esta separación que tenemos entre los bracitos no hay una referencia, al menos una referencia que yo conozca que maneje cuanta separación debe ser este espacio entre los dos bracitos generalmente a la hora de diseño yo lo limito a que esa distancia S sea proporcional al diámetro del alambre que yo estoy empleando y esa variable S puede variar desde D hasta dos veces D por ejemplo, si este es un alambre que tiene, por decir algo, dos milímetros de radio es decir, cuatro milímetros de diámetro, pues yo voy a estar utilizando aquí entre cuatro y ocho milímetros de separación vamos a ver en las simulaciones que esta separación si la consideramos dentro de este intervalo, los cambios que presentan los resultados no van a variar significativamente entonces, este dipolo tiene la característica de tener una distribución de corriente como vamos a mostrar a continuación el dipolo se va a alimentar en el centro de los alambritos es decir, en esta parte en esta parte yo voy a poner mi señal variante en el tiempo que me va a generar mi campo electromagnético mi distribución de corriente va a ser de esta manera es decir, voy a tener un máximo en el centro de mi dipolo aquí voy a tener una intensidad de corriente máxima mientras que esta intensidad de corriente va decrementándose en cuanto llega a las esquinas del dipolo entonces, debido a este tipo de distribución de corriente yo voy a tener que este dipolito va a tener una máxima intensidad de campo en el centro entonces, va a radiar de esta manera entonces, eso es si lo viera yo en el plano, por ejemplo, en el plano que está la hoja si yo lo viese por arriba en una vista superior yo tendría que ese dipolo hagan de cuenta que el dipolo lo estoy viendo así un bracito para acá y el otro bracito para abajo hagamos de cuenta que ese dipolo que yo tengo así lo estoy volteando para tenerlo en esta posición entonces, este puntito que yo estoy viendo es el bracito del dipolo que está apuntando en este caso, hacia ustedes entonces, ¿cómo se vería ese patrón de radiación? ese patrón de radiación por la parte de arriba se vería como un círculo perfecto entonces, ustedes perdonarán el pulso de Maraquero pero, tengamos este esta forma del patrón de radiación eso quiere decir que este dipolo es una antena que en teoría radia exactamente igual en todas las direcciones pero de este plano este plano, el plano que es la hoja si yo lo hubiera perpendicular a esto yo vería este patrón de radiación que tenemos aquí entonces si tratamos de dibujar un poquito con más exactitud nuestro patrón de radiación sería esa dona que habíamos mencionado anteriormente entonces, en el plano que yo tengo vamos a suponer que este es mi plano mi eje X mi eje Y mi eje Z entonces, en el plano XY yo tendría un círculo perfecto en el plano YZ yo tendría este patrón de radiación entonces si hiciésemos si hiciésemos un corte transversal de ese patrón de radiación yo tendría esto ¿sí? el corte de una donita como un toroide ¿estamos de acuerdo? entonces lo importante que tenemos que tomar en cuenta para el diseño de un dipolo primero es su frecuencia de operación ¿a qué frecuencia vamos a diseñar ese dipolo? ¿sí? por ejemplo vamos a suponer que quiero diseñar un dipolo a una frecuencia de un gigahertz es decir 1 por 10 a la 9 hertz entonces mi longitud de onda a esa frecuencia que yo quiero diseñar es lambda C sobre F en este caso tomamos esta fórmula porque no estamos diseñando el monopolo perdón el dipolo en ningún elemento que presente alguna permitividad relativa es decir no tiene ningún dieléctrico estamos considerando que nuestro dipolito simplemente está diseñado para trabajar en espacio libre entonces sustituyendo valores nosotros sabemos que C es 3 por 10 a la 11 ojo aquí yo estoy utilizando la cantidad de milímetros por segundo no metros por segundo si fuese metros por segundo estaríamos hablando de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo ¿por qué manejamos milímetros en este caso? esto es muy importante ya que cuando utilizamos frecuencias mayores o iguales o iguales a un gigahertz la dimensión manejada en metros es fraccional es muy poquita entonces es más común utilizarlo en milímetros cuando estamos en frecuencias mayores de un gigahertz entre 1 por 10 a la 9 1 sobre segundo esto nos va a dar 3 por 10 pasamos este para acá a la 2 milímetros estamos hablando de 300 milímetros la longitud de onda a la frecuencia de un gigahertz entonces para el caso del dipolo L vamos a llamarle L la longitud física de nuestro dipolo va a ser lambda sobre 2 y esto es igual a 300 milímetros entre 2 y esto es igual a 150 milímetros es decir nuestro dipolito va a tener teóricamente una longitud física de 150 milímetros generalmente cuando nosotros hacemos este diseño lógicamente cada uno de los brazos de nuestro dipolo que se van a llamar monopolos van a tener la mitad de esta distancia entonces lo vamos a tomar como de 75 milímetros cada uno de ellos recuerden que esta distancia S no la estamos considerando en el diseño se la vamos a considerar después una vez que nosotros deduzcamos de que tamaño vamos a tener o usar el diámetro de los varillitas que nos van a simular a nuestro dipolo si ojo estas son las dimensiones teóricas exactas que se utilizan para el diseño del dipolo 150 milímetros longitud total o 75 milímetros cada uno de los bracitos que conforman al dipolo siempre y cuando estemos trabajando a la frecuencia de un gigajeras bueno en la práctica nosotros debemos diseñar estos bracitos un poco más cortos porque vamos a tratar de hacer un dibujo un poquito más claro de lo que está pasando este es el extremo de uno de los bracitos del dipolo cualquiera de ellos entonces como habíamos mencionado nuestro dipolo presenta una densidad de corriente recuerden que hacia el centro del bracito tenemos media intensidad y esta se va incrementando nosotros vamos a tener una corriente de conducción dentro de ese dipolo dentro de ese bracito y recuerden cuando ustedes vieron sus clases de teoría electromagnética cuando yo tengo un alambre en longitud infinita se llamaba longitud infinita porque no veíamos que pasaba en los extremos de ese alambre y con eso nos facilitaba el cálculo en nuestros problemas de teoría electromagnética sin embargo aquí no no podemos tener un monopolo de dimensión infinita puesto que eso no nos serviría para cuestiones prácticas entonces qué es lo que está pasando cuando yo tengo este tipo de circuito la corriente que llega aquí llega al final y parte se refleja entonces yo presento aquí cierto valor de onda estacionaria y esto me va a generar un campo un campo en el extremo de mi bracito de mi dipolo y ese campo que yo tengo extra se le llama campo de contorno qué hace ese campo de contorno yo tengo mi longitud física del bracito acuérdense ahorita estoy viendo solamente un bracito aplica para el otro por supuesto yo lo diseño en la longitud la anda a cuartos pero a la hora de yo alimentar a mi dipolo vamos a tener nuestra distribución de corriente y nuestra intensidad va a ir cambiando y voy a tener aquí ese campo que se va a generar extra ese campo extra o ese campo de contorno genera lo que se llama un alargamiento eléctrico es decir que la antena en vez de tener una longitud lambda cuartos este perdón este lambda cuartos voy a tener una longitud lambda cuartos más L' y esta L' es una longitud extra que se genera gracias a esos campos de contorno que yo tengo en la orilla de mi bracito entonces que es lo que va a pasar acuérdense que nosotros partimos de la ecuación lambda igual a c sobre f donde lambda me va a decir la longitud de onda y a través de la longitud de onda yo voy a pasar a la longitud física de mi bracito entonces yo al agregar una longitud extra lo que está pasando es que esa fórmula de lambda se va a modificar acuérdense que mi longitud es esta lambda medios pero yo estoy agregando ese extra entonces si la longitud es más grande mi longitud lambda aparentemente va a ser más grande también digo aparentemente porque es el fenómeno que se da entonces que es lo que va a pasar si esta lambda se hace más grande entonces vamos a utilizar esta ecuación y la despejamos acá lambda igual a c sobre f si esta lambda prima vamos a poner que esta es una lambda prima entonces yo voy a tener que f es igual a c sobre lambda prima entonces como esta lambda prima como lambda prima es mayor que lambda si yo sustituyo este valor aquí quiere decir que la frecuencia prima que me está dando va a ser menor que la frecuencia original que yo estoy utilizando acá entonces que va a pasar que esta antena en vez de trabajar a esta frecuencia a la que la estoy diseñando va a trabajar a esta frecuencia imagínense ahora vamos a hacerlo aquí brevemente que yo tengo una gráfica de frecuencia contra coeficiente de reflexión acuérdense que el coeficiente de reflexión lo puedo representar por el parámetro S11 y decimos que nuestra antena está acoplada cuando ese valor de coeficiente de reflexión es lo más pequeño posible vamos a suponer que estoy yendo de 0 a 1 ahorita estoy en escala lineal entonces cuando yo tenga el mínimo esa es la frecuencia a la que va a operar mi antena si entonces esa frecuencia de F0 es la que yo calculé aquí y esa frecuencia de F0 debería ser 1 GHz pero si yo no compenso estos campos de contorno la longitud eléctrica de mi antena va a parecer que es un poquito más grande más larga y si mi antena es más larga entonces esta frecuencia se hace más pequeña y que es lo que va a pasar pues que la nueva antena la que estoy diseñando va a trabajar a una frecuencia más pequeñita bien entonces ese no es un buen diseño porque yo quiero que trabaje aquí pero está trabajando acá entonces ¿qué es lo que debemos hacer? simple si al yo tener unos campos de contorno en el bracito de mi antena estos campos de contorno que me alargan que me alargan a la antena entonces yo ya no voy a trabajar a lambda medios yo voy a trabajar a un valor ligeramente menor que lambda medios ¿sí? en las referencias en los libros de antenas ustedes van a encontrar que la longitud total de mi dipolo esta longitud la puedo ir desde punto 48 a punto 49 lambdas entonces si se dan cuenta lo que estoy haciendo es que yo ya no estoy diseñando a media longitud de onda es decir a punto 5 lambdas ahora voy a diseñar a punto 48 lambdas y con eso una vez más que se generen mis campos de contorno esto que estoy presentando en color rosa esto va a hacer que yo llegue a punto 5 lambdas y entonces ahora sí mi antena va a estar trabajando a la frecuencia que a mí me interesa bueno esa es la teoría que vamos a ver para el diseño de los dipolos en el siguiente vídeo no vamos a ver todavía el diseño del dipolo tal cual hizo simulación vamos a ver primero el entorno de cómo funciona el HFSS de una manera muy general y poco a poco yo les voy indicando en los siguientes vídeos cómo calcular primero el dipolo cómo vamos a capturar ese diseño en nuestro ambiente de simulación y una vez que tengamos ese ambiente de simulación les voy a decir qué parámetros tenemos que meterle al software para que éste haga lo que nosotros querramos y nos entregue los resultados fidenignos que nosotros estamos buscando bueno en teoría ustedes ya debieron haber estado utilizando un poquito el manual que les pasó a su compañera pero este manual es un poquito más avanzado yo lo único que quiero es que se vayan ambientando en el panorama del HFSS y los siguientes vídeos vamos a ir capturando poco a poquito cada uno de los ejemplos de diseño que les voy a ir presentando y con base en eso pues vamos a dejar el proyecto final de simulación para su calificación que les voy a ir